Alicia Cazares, lo decíamos recién, es la primera vez que va a dirigir una fiesta nacional de la Vendimia y para nosotros eso es un motivo importante. Digo, es su primera vez en una fiesta nacional, pero es justamente una referente de la cultura de Mendoza con una vasta experiencia en Vendimias, y no solamente en Vendimias, sino una referente cultural de la provincia, referente del teatro, y entonces creo que vamos a transitar por supuesto un buen camino en coordinación con la Secretaría de Cultura, y lo que todos queremos justamente es que podamos tener una gran Vendimia, que podamos disfrutar, que se pueda disfrutar el proceso de los equipos de trabajo, que eso nos parece justamente fundamental y es algo que hace mucho tiempo quizás no se le pone mucho el ojo. La verdad que hacía mucho que quería presentarme, nada, la vida, los trabajos, otros compromisos, y esta vez hemos conformado un equipo de mucha gente talentosa y coincido con Diego que el proceso artístico hay que disfrutarlo, todo el proceso es un abrazo amoroso y un abrazo afectivo y un abrazo de talentos. La verdad que tengo un equipo maravilloso de mucha gente que ha puesto compromiso, ganas, creatividad para llegar a este resultado.